Un saludo con mucho gusto a la escritora, articulista, promotora cultural, miembro del equipo de transición de Alfonso Durazo, el gobernador electo de Sonora en temas de cultura, Beatriz Aldaco, a quien respetamos, admiramos, queremos. Querida Beatriz, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, sé que está un poquito o un mucho mal mi internet, ¿se me escucha? Te escuchamos perfectamente y te vemos también. Me da mucho gusto, qué bueno. Pues mira, sí, el artículo tiene como objetivo, y gracias por leerlo completo, y antes que nada, pues gracias por la invitación, por el anfitrionazgo en tu visto programa y admirado programa. Tiene que ver con algo que vemos todos los días en los discursos, en los textos de buena parte de la oposición, pero sobre todo me quiero referir no a la gente a la que no se le puede considerar profesional de la palabra, a lo mejor es un poco forzada la expresión, pero yo me quiero referir con ello a quienes utilizamos, utilizan la palabra como medio profesional de expresión, es decir, escritores, periodistas, articulistas, catedráticos. Entonces hay un sector muy bien identificado que forma parte de la oposición, que forma parte de este gremio de profesionales de la palabra. Y a mí me llama mucho la atención que sean tan irrespetuosos con su objeto de expresión, que es la palabra, y finjan que hay un discurso que no existe, que finjan que el discurso presidencial no existe, que prefieran basarse siempre o casi siempre, como el caso que expongo al final, en fuentes secundarias para fundamentar lo que pretenden criticar, como digo ahí mismo. Esto está relacionado o forma parte de, es algo que también ahora trabajé un poco en mi muro, que es la arrogancia de este sector que por su formación pensaríamos o desearíamos que fuera un grupo de personas allegadas o habituadas o proclives al humanismo. Esta palabra y este movimiento o esta forma de ser en el mundo, el humanismo que tanto se ha promovido en esta administración como una forma de proceder tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, uno se sorprende, yo me dejo de sorprender todos los días de cómo este grupo, repito, del que se esperarían expresiones humanistas, sea tan frívolo, sea tan indiferente, que nunca o casi nunca los veamos elegir temas como el de la pobreza, como el de la desigualdad, como el del apoyo o los estímulos a los adultos mayores. Yo a veces hago ensayos con estas personas y entro a sus escritos y hago ensayos con Google poniendo palabras clave a ver si en algún momento se están fijando o están reparando en este tipo de nueva forma de administrar la política en México que es a favor de los que menos tienen. Y no encuentro nada. Entonces, sorprende mucho. Habría que ver en otros países cómo ocurren las cosas, pero en el nuestro hay un grupo de intelectuales, de académicos, de periodistas completamente alejados de lo social. Querida Beatriz, ¿sabes por qué no tienen interés aquí en México? Porque ese es el modus operandi. ¿A qué acabas de poner el dedo en la llaga con lo que escribes y lo que publicas? Porque se generan historias, se generan notas que después son replicadas o tomadas como ciertas o verdaderas por otros reconocidos personajes. Y así se va generando como una cadenita. Pero lo original, la base está como sobre, ¿cómo decimos? No tiene fundamento, pues. Y queda nada más esto de referencia de, no, lo publiqué porque lo publicó Riva Palacio, porque lo retomó a Susana Oresti, porque lo escribió Loret de Mola y lo publicó en el Universal, y así sucesivamente. Así es. Eso lo ponen como, pero es increíble porque esto lo ve uno con mucha familiaridad en los, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, de personas que en su vida no han tenido la oportunidad o no han podido formarse académicamente o formarse en la escritura, en la cultura, que son muy respetables y que por esas limitaciones de formación repiten como verdades lo que otros escriben o lo que otros publican. Entonces, no es que se justifique, sino que se entiende. Pero en este grupo de intelectuales que se supone que están comprometidos con la palabra, comprometidos con el rigor de la palabra, con la veracidad del discurso, que han trabajado toda su vida en la academia, en el periodismo serio, se supone. Bueno, algunos no. En la literatura, inclusive, es gente que tiene licenciatura, maestrías, doctorados, y entonces los lee uno y de veras siente, o sea, es una traición a la propia formación, al propio conocimiento, a la verdad, y se está dando en este gremio precisamente. Hay artículos que uno subraya ciertas frases como el país, o sea, generalidades como el país está cada vez peor, la corrupción no se ha solucionado, ese tipo de frases que puede uno oír o escuchar en la calle de alguien que no tiene una formación, que no ha leído historia de México, que no ha tenido la oportunidad de ver el cambio que ahora estamos viviendo, pero en ese tipo de personas que sabemos que sí conocen historia, porque sí conocen historia, entonces es una doble traición, porque entonces fingen no saber. O sea, no es que no sepan, sino que fingen que no saben y transmiten su discurso como si fuera verdad, sin el más mínimo rigor y respeto a la metodología elemental que se debe de tomar en cuenta hasta cuando uno escribe un post o un tweet, o sea, uno ve, por corto que sea el texto, uno ve qué tan sello y qué tan riguroso y qué tan fundamentado está. Entonces se unen esos extremos, uno de los que no conocen porque no han tenido la oportunidad y de los que hiper conocen porque han tenido muchas oportunidades de estudio, de becas, de formación, y se juntan estos dos grupos y podemos hacer análisis comparativos de sus discursos y son similares. Entonces es muy excepcionante, la verdad. Fíjate.